Le digo, ¿dónde estás, J.P.? ¡J.P.! Marcelo, queridos compañeros, infancias. No sé si siguen las infancias por ahí, Marcelo. Ahora tenemos adolescentes. Adolescentes, jóvenes. Cambiamos, nosotros somos muy cambiantes. Qué lindo. Qué lindo, Marcelo. Bueno, los saludo y los abrazo en grupo. Yo me encuentro aquí apostado en la feria de Martín Estrueba y Durano. Bueno, Marcelo, a propósito de la consigna, el día de hoy vinimos a preguntar qué nos pasa con los cambios, justamente en una feria donde hay distintas estaciones, donde los productos van cambiando, donde uno puede ver la oferta que hay. Y acá vemos un caballero que está acomodando los boniatos. Caballero, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Julio. Bueno, Julio, ¿a qué hora se levantó para venir hoy a hacer la changa, a trabajar? Oh, menos 10. ¿A qué hora me dijo? A menos 10. ¿4 menos 10 de la mañana? Seguía haciendo calor a la hora que vino. Vio que hoy estuvo intenso. Es verdad, sí. Bueno, ¿qué es de estación? Para el vecino, para la vecina que no lo tiene claro, ¿qué es lo que tenemos de estación acá? ¿Cuáles son las frutas, verduras, hortalizas que son de estación? Para estación no entiendo nada. Pero está toda la venta y está riquísimo todo. ¿Qué es lo que importa? Eso, todo el comitible, todo lo que importa. Qué lindo. Bueno, vamos arriba, querido. Muchas gracias. El caballero Marcelo dándonos su aporte acerca de las distintas estaciones que hay, acerca de lo que nos sucede con los cambios también en un ambiente ferial. Mirá qué lindo. Todo el caballero. ¿Cómo le va, caballero? Buen día. ¿Cómo es su nombre? A ver. A ver, bueno, estamos en vivo. Fito Gali, Flor Infante, Tania Tavares, la querida Agustina, en vivo. ¿Cómo la va llevando? ¿Qué opina de esta feria tan linda que hay o apostada en este barrio? ¿Cuál es su nexo con este lugar? Bueno, yo vivo acá. La feria, bueno, tiene el encanto de una feria chica. Ajá. Y bueno, los vecinos venimos acá. Tenemos los sábados también en Salto. Y bueno, la vamos llevando. Está linda la feria. Qué hermoso, qué lindo. Bueno, a ver, nosotros tenemos una consigna en el día de hoy, en el programa. Y la de hoy es si somos abiertos a los cambios o no. ¿Usted qué opina? ¿Qué tiene para contarnos acerca de eso? Bueno, quizás la gente de mi generación no es tan abierta a los cambios. De todas formas, creo que sí hemos aprendido a lo largo de todos estos años que en el cambio está precisamente el gusto de las cosas, en cualquier índole de la vida. Bueno, ahora se nos viene la elección nacional, por ejemplo, y creo que es una buena señal como para seguir propiciando los cambios. O sea, el país tiene que seguir caminando, pero en un rumbo distinto al que está hoy. Eso es lo que me parece. Bien, caballero. Bueno, gracias por sus palabras, por su tiempo y por charlar un ratito con nosotros y con los que están del otro lado. Vamos arriba. Buena jornada. Es un gusto y saludos a Tania. El otro día la vi en el recital de Larbonoa Carrero, en el Galpón. Y bueno, y le di un mensaje que quizás vuelva el maestro. Me dijo, ojalá que no. Claro. Pero de todas formas, un mensaje de optimismo porque creo que ha sido una injusticia. Y bueno, oí algunas señales ahí de que las cosas se hacían bastante bien. Qué lindo. Creo que es bueno recordárselo. Qué bueno, bueno. A ver, yo no tengo... Me quiero quedar con este vecino para cerrar el móvil con este vecino. Marcelo, mirá lo que es este vecino que se ha brindado al diálogo, a la charla. Hermoso momento. Divino, gracias, Jota. Te esperamos por acá en unos minutos. Te queremos, Marcelo. Nosotros también. Lo queremos. Un beso enorme. Un beso enorme, gigantesco. Señoras y señores. Qué divino el vecino. Qué divino el vecino. Quiero contarles que hubo un procedimiento...